La concejala de Bogotá, Atiquígua, aseguró que la situación que se está registrando actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta obedece a estrategias mediáticas de desestabilización de la unidad del pueblo aruaco. A intereses extractivistas, atribuyó la concejala de Bogotá, Atiquígua, lo que consideró estrategias mediáticas en busca de disgregación del pueblo aruaco, al referirse a la situación interna que se registra en su comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. De acuerdo con la lideresa aruaca, se estaría buscando que los indígenas desistan al derecho de la consulta previa frente a los proyectos de gran impacto en sus territorios. En particular a lo relacionado con el reconocimiento del Consejo Territorial de Cabildos como la instancia oficial para la interlocución de las instituciones del Gobierno Nacional Territorial con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, a contar con un contexto claro y un diálogo permanente con las autoridades para no incurrir presuntas situaciones constitutivas de calumnias, injurias que generan desarmonizaciones y ponen y afectan la integridad del pueblo aruaco y acentúan los señalamientos y estigmatizaciones respecto a nuestros líderes en un contexto de recrudecimiento de las situaciones de violencia en el país.